Milton edita, 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 Milton edita, edita, edita Hola pelaos, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar te invito a que te suscribas, así me estarías apoyando un montón Bueno gente, espero esté muy bien Para este tutorial vamos a abrir la fotografía que vamos a editar en Pinsar Y luego nos vamos al apartado de herramientas Aquí nos vamos donde dice recorte libre Y vamos a seleccionar donde dice persona, que es la primera cosa que nos aparece Esperamos a que cargue, ya que nos estaría recortando lo que es el fondo Y nos dejaría solo el personaje Una vez recortado nos aparecerá así, le vamos a dar en la parte superior y en guardar Una vez aquí vamos a entrar, deslizamos aquí de abajo Y entramos donde dice efectos, que está por acá Entramos aquí en efectos, esperemos que nos carguen los efectos Nos vamos donde dice aquí en mágico Y nos vamos donde dice este, que es este efecto Que es de una luna Lo añadimos, esperemos que cargue Esto va a tardar, pues dependiendo de su capacidad de teléfono, vale Entonces vamos a esperar a que cargue Y le vamos a dar una vez en aplicar Aquí nos vamos ahora donde dice ajustes Deslizamos En ajuste Le vamos a poner un fondo, lo que es negro Y vamos a reducir la imagen Como pueden ver en pantalla Le vamos a dar en aplicar Y ahora vamos a irnos a El apartado de stickers Que nos vamos aquí deslizando En stickers vamos a buscar Lo que es dripping effect Y vamos a deslizar Una vez aquí vamos a encontrar este Que es color negro Lo vamos a añadir Esperemos que cargue Y lo vamos a acomodar de tal manera Que cree este efecto de derretido, vale Entonces acomodamos más o menos aquí Podemos utilizar el borrador en la parte superior Para eliminar pues cosas que no queremos Donde quedó mal el efecto Y así También podemos acomodarlos Y se ve por alguna razón Lo que es el fondo de la foto Más o menos lo vamos a dejar aquí Y le vamos a dar en aplicar Ok amigos O si no damos clic fuera de la pantalla Y entramos otra vez a calcomanías Y en calcomanías Vamos a buscar ahora Instagram Y vamos a ubicar este efecto Que en este caso me apareció en el octavo lugar Y lo vamos a acomodar así De esta forma Una vez acomodado En la parte superior Encontramos el borrador Y vamos a borrar Lo que es este efecto de la cara Una vez nos quede más o menos así Le vamos a dar en aplicar Y por último Estaríamos entrando a lo que es Máscara Que está ubicado por acá Y en máscara Entramos a luces Y en luz Vamos a añadir esta Que es la tercera Y listo Estaría este efecto Terminado Espero les haya gustado Y lo pongan en práctica Nos vemos A la próxima Los quiero mucho Oiga presten atención Milton Chávez ya llegó Una cuenta de YouTube Hace dos años se creó Con esfuerzo y dedicación Video tra video El subió